Este entrenamiento es para aprender a controlar mejor nuestro poder ¿O acaso quieres terminar como Jiren? ¿O peor aún, como Broly? Me llamo Broly Vaya, siento que ya viste esto en alguna parte ¿Quién es él? Es un Saiyajin Todavía tienes demasiada ira acumulada Te he repetido en muchas ocasiones que debes controlarte Lo siento, mucho Este entrenamiento es para aprender a controlar mejor nuestro poder ¿O acaso quieres caminar como Jiren? ¿O peor aún, como Broly? ¿Yo? Todavía hay muchos deberes poderosos con los que no hemos peleado Ahora hay algo importante de lo que quisiera hablar contigo En tu estatua algo de lo que pueda levantar Pero tengo miedo porque puedes transformarte en un super Saiyajin Por mi voluntad, esto terminará Nada como un buen desafío Nada como un buen desafío ¡No! 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 Empiezo a conocerte Y sé que aún tienes algunos haces bajo la magia ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Eso es todo. Naturalmente la basura siempre seguirá siendo basura. ¡Entocés vamos a ver si puede salir del paso! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un riesgo calculado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Maldición! Ahora viene la destrucción. ¡Maldición! ¿En serio? ¿Otra vez? ¡Déjalo ya! ¡Maldición! 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 ¡Vamos! ¡No puedo negar que eres bueno! A cambio de eso, yo me quedaré con el instante más emocionante de la pelea. La única manera de ganar esta batalla es rompirse o morir. Haz pañe que te prepares. ¡Ven! ¡Vamos! 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 Entonces a partir de ahora te demostraré de lo que soy capaz. Prepárate para recibir mis verdaderos poderes. ¿Cómo lo hizo? ¡Vamos! 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 ¡No sac babaca! ¡Vamos! ¡Vamos! Vaya, vaya. Primero dijiste que ibas a darme un inmerecido porque nuestros poderes no se comparaban. ¿Acaso ya cambiaste de opinión? No creas que por haberme golpeado puedes lucirte. ¿Por qué tiene tanto poder si es como los demás? ¡Porque ahora es mi turno de atacar! Y ahora, el golpe de guerra. ¡Puah! ¡Puah! ¡Te buscaba! Pero tengo entendido que puedes transformarte en un Super Saiyajin. Ahora, ¡atácame con tu... Bien, adelante. ¿Eh? ¡Este tipo es increíble! Está más allá de mi nivel ya... Te advierto que esta vez soy un poco más fuerte. ¡Suscríbete al canal! Ya terminaste. Si eso es todo lo que tienes me ahorraré mi ataque. Empiezo a conocerte. Y sé que aún tienes algunos haces bajo la manga. Cuéstame todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si eso es lo que quiere, no lo decepcionaré. ¡Ponga mucha atención! Es un placer. ¡Amen! 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 Entiende, tú nunca me podrás ganar. No importa lo que hagas, no podrás vencerme. Tus ataques son arrogantes. Eso lo sabremos cuando empecemos a pelear. Ahora ven y enfrentame. ¡A la carga! ¡Valió la pena esperar con tanta paciencia! ¡A la carga! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nada me detendrá! ¡Eso te enoja! ¡Esperaba ver algo más interesante! ¡Pero es inútil! ¡Alimaños! ¡No! ¡Entonces ríndete y postrate ante mí! ¡No! ¡Yo soy la guerra! Estaba equivocado. Al parecer no eres el sujeto que estaba buscando. Te mostraré una técnica que ni tú podrás descubrir. Es solo la muerte. Nada serio. ¡No! 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 Nunca pude quedarme un solo lugar. Seguiré este camino hasta el final. El amor está en el corazón, no en el hombre. No olvidaré que eso. Esta historia no ha terminado. ¡Eres una alimaña que no pudo proteger su orgullo! ¡No puedo perder contra alguien como tú! ¡No! 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 ¡No me subestime! ¿Cómo rayos lo hizo? Ven hacia la oscuridad Ya deja de decir esas patrañas ¡Porque ahora es mi turno de atacar! La furia destruye todo en su camino ¿Qué dijiste? ¿No creas que por haberme golpeado Puedes lucirte? Sal a pelear, maldito impostor Es hora de dar una buena lección ¡Gracias! 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 Tu voluntad flaquea. Dolor. Caobus. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Es hora de dar una buena lección ¡Qué habilidad! Los caídos me vuelven más fuerte ¡No creo que algo tan insignificante te detenga! ¡Sala a pelear, maldito impostor! ¿Qué vas a hacer ahora? Ya tengo el máximo poder en mis manos Dime, ¿qué se siente ser un dios? Este es mi nivel favorito, lo que vamos a utilizar de Jhin fase 3 ¡Sala a pelear! 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 ¡Ahora es mi nivel! ¡Sala a pelear! 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 ¡Imposible! ¡Ya es hora de terminar la pelea! ¡Como gustes! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡En el día al máximo poder! ¡Sala a pelear! 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 ¡ unit치! Estamos de acá con American TGC muchachos Y bueno continuemos con... Víctor Guamanta Junior Martínez Félix de la Cruz ElfrecM8n Roberto Carlos José Robledo Bachel Noemí Tejeda, Florencio Lozano, Alejandro Miranda, Benjamín Franklin, este es el amigo Luis Enrique Marín, le damos su like y sus corazones, le damos su like y sus corazones, y listo muchachos, creo que eso sería todo, y bueno enviamos saludos a todos muchachos, ya saben enviamos saludos a todos, si tienen sus saludos tienen que mandarlo aquí abajo en la cajita de comentarios, les estaremos mandando saludos a todos muchachos, ahora si, sin mas relaciones pues yo me despido, ya saben denle like, activen la campanita, y pues aquí el G25 pues se despide, y nos vamos directo a la sección de teorías e hipótesis de fans, ya saben muchachos, si quieren participar en esta sección, tienen que comentar su teoría o su hipótesis sobre el video, y su comentario, lo estaremos leyendo acá en esto, acá en el video para que de esa manera todos puedan participar, así que sin mas relaciones nos vamos directo a las teorías e hipótesis de fans. Hola que tal amigos, como están, con ustedes su amigo Vegito25, en otro épico video, en el cual les traemos los hipótesis, análisis y avances, y posibles futuros spoilers para la saga, ahora si, sin mas relaciones, vamos a lo que vamos, que es a lo que venimos, antes de irnos con las hipótesis y avances, lo primero que tenemos que hacer, es dar un pequeño repaso a lo ocurrido en el capítulo anterior, comencemos. El capítulo empieza con Daruma y Shira aparentemente cayendo en una emboscada, finalmente vemos como Daruma da a relucir su gran poder, en eso vemos como Kane, el cual es el más poderoso de estos sujetos, desafía a Daruma, Daruma fácilmente lo somete, en eso vemos como Kane también tortura a Kiri Heilan, y también amenaza a su madre, diciéndole que es una traidora, vemos como se desata una batalla entre Daruma y Kane, Kane no puede hacer nada ante el gran poder de Daruma, Daruma lo somete y finalmente lo derrota fácilmente, de esta manera acabando con esta amenaza de una vez por todas, en eso vemos como Leila le habla a su hijo, y le dice que no se meta con las familias de Alto Vango, también que no se meta con Ryoma, ya que él tiene un respaldo muy grande, en eso Kiri Heilan se da cuenta de que sí alguna vez quiso matar a Ryoma, finalmente vemos como Daruma quiere rescatar a Erika Heilan, de esta manera idean con su madre Leila un plan para infiltrarse al reino Maegum, de esta manera poco a poco ponen su plan en acción, Daruma se deja dañar por Leila, para que de esta manera se pueda infiltrar más fácilmente al reino Maegum, en eso vemos como finalmente llegan donde el patriarca del reino Maegum, el cual era una entidad bastante poderosa, el cual se llamaba Ishizaki, Ishizaki era un dominador inmortal aparentemente de Alto Vango, pero aún no sabemos su poder, es desconocido, en eso vemos como Ishizaki cuestiona a Leila, y le dice que pasó con todos, Leila le dice que Daruma los mató a todos, en eso Ishizaki pone a Daruma frente a una bestia, la cual se llamaba Garutora, Garutora era una bestia muy poderosa, la cual tenía la intención de devorar a Daruma, en eso vemos como Saru dice que esta bestia no tiene inteligencia, así que de esta manera pueden vencer a esta bestia usando su astucia y su inteligencia, en eso vemos como Daruma aprovechando de esto esquiva sus ataques, y así poco a poco logra someter a esta bestia, pero en eso se da cuenta de que pueden usar a esta bestia para escapar de aquí, ya que esta bestia puede ocasionar un gran alboroto, el capítulo termina con Daruma peleando con esta bestia, de esta manera pensando como podrían usarla a su beneficio, y wow amigos, tremendo capitulazo, sin duda alguna me gustó, me encantó como siempre, el gran king luciéndose con sus grandes capítulos, ahora si, sin más relaciones, nos vamos directo a la hipótesis número 1, en la hipótesis número 1 que tenemos muchachos, finalmente tenemos la remetida de Haisun, muy posiblemente Haisun ya esté cerca para remeter a Daruma, estamos viendo poco a poco como Daruma se fue, pero ha dejado desprotegido el reino del Leviatán, así que muy posiblemente muchachos Haisun aproveche esto para atacar al reino del Leviatán, ¿podría ser muchachos? es una posibilidad, no digo que no, pero hoy todos sabemos que al viejo Haisun le gusta jugar muy sucio, y pues muy posiblemente, él aprovechando de que Daruma no esté en el reino del Leviatán, podría aprovechar para destruir ese reino y devastarlo, y muy posiblemente matar y someter a alguno de sus amigos, ¿verdad? Amigos o familia, o incluso la misma Leviatán también podría someterla, ya que todos sabemos que el poder de Haisun es bastante similar al poder de Daruma, y esto es mucho decir, así que muy posiblemente muchachos, Haisun esté aprovechando ahora que Daruma pues está ocupado, ¿no? rescatando a Erika, no digo que no, pero es una gran probabilidad muchachos, Ok, ahora sí nos vamos directo a la hipótesis número 2, en la hipótesis número 2 que tenemos muchachos, tenemos el plan de Daruma con la bestia Galtora, estamos viendo previamente como Daruma quiere usar a esta bestia para escapar de aquí, así que muchachos, muy posiblemente ahora que Daruma poco a poco vea como la bestia Galtora está ahí siendo sometida, Daruma podría usar el poder de sus ojos para controlar a esta bestia, todos sabemos que Daruma también es un maestro de las funciones, ¿verdad? Muy posiblemente puede usar el poder de sus ojos para quitarle el control a esta bestia, a este jefe, ¿verdad? Todos sabemos que el reino Maegu son bastante conocidos por su poder de control mental, pero Ishizaki está controlando a la bestia Galtora, por lo cual también sabemos que Daruma es capaz de tener un poder de ilusión bastante grande, así que podría Daruma hacerle creer a esta bestia de que él es Ishizaki, para de esta manera quitarle el control mental, y no digo que no muchachos, pero sería una gran probabilidad, ya que todos sabemos que Daruma pues es un crack, yo creo que Daruma sí podría de alguna manera quitarle a Ishizaki el control de la bestia Galtora, para de esta manera usarla a su favor, de esta manera con la bestia Galtora y junto con Erika, yo creo que podrían escapar de este reino, del reino Maegu, para de esta manera pues que Daruma ya esté más, esto, ¿no? Más tranquilo, ya tener a sus amigos todos liberados, pero muchachos, debemos tener en cuenta, debemos tener muy en cuenta, de que si es que Daruma rescata a Erika, muy posiblemente se arme una tremenda batalla con el reino Maegu, no digo que no, pero todos sabemos que estos reinos tienen un gran respaldo, y pues el respaldo de estos reinos son seres bastante poderosos y de alto calibre, ¿verdad? De hecho, el mismo, ¿cómo se llama? El mismo abuelo de Yue Heijin, dice que el reino Maegu, su patriarca del reino Maegu, o sea, supongo que está hablando también de Ishizaki, ¿verdad? Supongo que se refiere a Ishizaki, dice que tiene un poder bastante equiparable al de él. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? A ver, ¿qué quiere decir? Eso quiere decir que Ishizaki, muy posiblemente, muchachos, muy posiblemente, esté bastante igualado con el abuelo de Yue Heijin y Sakura, bueno, Sakura está muerto, pero Yue Heijin te lo ha recibido, ¿verdad? Aún así, muchachos, estamos viendo cómo, poco a poco, los pesos pesados de la saga de Gran Kenny, están saliendo a reducir, con poderes impresionantes. No me sorprendería, muchachos, de que muy poco también, vuelva a aparecer Kiki and Lei, o a Zahel, ¿no? Para de esta manera, tratar de intervenir, con el destino de Daruma. Y también, Saru está recuperando, poco a poco, más y más de sus recuerdos. Así, que se vienen grandes cosas, muchachos, grandes cosas, para la saga de Gran Kenny. Ahora sí, sin más dilaciones, nos vamos directo, a las teorías, e hipótesis de fans. Ya saben, muchachos, si quieren participar, en esta sección, lo único que tienen que hacer, es dejar su hipótesis, y sus teorías, aquí abajo, en la cajita de comentarios, de esta manera, todos podrían participar, todos muchachos. Ahora sí, sin más dilaciones, nos vamos directo, a las teorías, e hipótesis de fans. A tal punto, que el espectro Maivin, se estaba volviendo, completamente loco, ya que este, ya no era capaz, de dominar, su poder mental. De esta manera, otorgándole, una gran, grandísima ventaja, al Gran Daruma, ya que este, con ayuda, del martillo Keiju, estaba empezando, a mermarle, todos los poderes, al espectro Maivin. De esta manera, el espectro Maivin, poco a poco, iba decayendo, más y más, en poder. Hasta tal punto, que se volvió, bastante inestable. De esta manera, muchas de sus almas, empezaron a enloquecer. Una de ellas, usó la técnica Heilan, para de esta manera, potenciar, más su poder. Esto, desafortunadamente, les quitaba, más vitalidad, a Kaizen y Sian, los cuales, estaban gritando, del dolor, y también, estaban perdiendo, mucha vitalidad. El espectro Maivin, estaba bastante desesperado, y ya no sabía, qué más hacer. Solamente, recubió, a artimañas sucias, para tratar, de poner, la pelea a su favor. De esta manera, tomando la imagen, de Leviatán, incluyendo, su lanza inmortal. Obviamente, Daruma, ya sabía, que se trataba, de una falsa Leviatán. Así que, de esta manera, esto ya no funcionaría, en Daruma. La cual también, se daría cuenta, de que esa lanza, solamente, es una mera copia, de la lanza, dragón tirana, original. Luego, nos pasan, unas pequeñas escenas, con Erika Heilan. La cual dice, que Daruma, está creciendo, a un nivel, impresionante. Y que ojalá, venga a salvarla. En eso vemos, como a Kanji, y el príncipe, de la galaxia, Meitian, discuten, un poco, por los planes, y el futuro matrimonio, de Erika Heilan, con el príncipe, de la galaxia, Meitian. Finalmente, nos devuelven, con Daruma, el cual, está usando, la posición de bestia. De esta manera, Saru, tiene el control, de la pelea, y usa, los 99 martillazos, para finalmente, devotar, al espectro, Maivin, definitivamente. El espectro, Maivin, es desintegrado, por el último, martillazo, de Saru. De esta manera, el espectro, Maivin, desaparece. Y el martillo, vuelve a su dimensión. En lo cual, vemos, como Saru, le pregunta a Daruma, si absorbió, suficiente energía, del espectro, Maivin. Daruma dice que no, ya que la onda de choque, del último martillazo, destruyó, todos los vestigios, de energía. Pero que no se preocupe, ya que él, había absorbido previamente, ya mucha energía, de esta manera, incrementando, a la etapa 10, de Ray Inmortal, en su tercer ki. En eso, vemos, que el único, sobreviviente, es Sian, el cual, ya había bajado, sus etapas, a solamente, nivel inmortal. De esta manera, tuvo una gran frustración, y decepción, a lo cual, decide, quitarse la vida, él solo. De esta manera, explota, en varias explosiones, de colores, la cual, se desintegra, poco a poco. Y el mismo, Murasaki, agrega, de que debe ser, una decepción, muy grande, para un cultivador, caer, desde dominador inmortal, a solamente, un mero inmortal. Es por eso, que escogió, el camino más fácil, el cual, es el suicidio, para que digan, que murió en batalla. En esto, vemos, como la encargada, de los reinos, Meitian, mueve, el reino, Dilei, a un vango, más elevado. Daruma, y Murasaki, se dan cuenta de esto. Pero, no tienen tiempo, para pensar. Justo en eso, llega Sheera, el guardaespaldas, de Erika Heilan, el cual, le dice a Daruma, de que Erika, le envió un mensaje, el cual decía, Daruma, ayuda. Daruma, automáticamente, piensa lo peor, y piensa de que Erika, está en peligro. De esta manera, Daruma, se va junto con Sheera. El capítulo termina, con Daruma y Sheera, llegando al reino Heilan, en el cual, como Sheera, cae en una ilusión. Pero gracias a Daruma, y a su ojo púrpura, logra liberar a Sheera. Aparentemente, había enemigos, esperándolos, para atacarlos. El capítulo finaliza, con Daruma, diciéndole a Sheera, que se ponga en guardia. Y, wow amigos, tremendo capitulazo, sin duda alguna, me gustó, me encantó, como siempre, el gran Kenny, luciéndose con sus grandes historias. Ahora sí, sin más tracciones, nos vamos directo, a la hipótesis, número uno. En la hipótesis, número uno, que tenemos muchachos, finalmente tenemos, el rescate, de Erika Heyland. Muy posiblemente, Erika, esté siendo sometida, por su padre, para de esta manera, hacerla cazar, contra su voluntad, con el príncipe, de la galaxia Meitian. Ahora, muy posiblemente, Daruma, tenga que enfrentarse, a este príncipe, para de esta manera, liberar a Erika. O quién sabe muchachos, ya que estamos viendo, de que Daruma, solamente quiere a Erika, como amiga, nada más. Así que, está un poco, inconclusa, esta parte muchachos, ya que no sabemos, cómo puede reaccionar, el Rey Heyland, ante esto, ¿verdad? Ya que, el Rey Heyland, yo creo, que podría, desatar, una guerra, si es que Daruma, se lleva a su hija, contra su voluntad, ¿verdad? Bueno, obviamente, Erika, quiere irse, pero Erika, pues, no es consciente, de que su padre, podría, tomar represalias, cuando vea, que Daruma, se lleva a su hija. No sé muchachos, esto está bastante, interesante de ver, no sé cómo, el gran Kenny, lo haga al final, o sea, no creo que Daruma, quiera meterse, en una guerra, con el Imperio Heyland, nuevamente. Aunque, de antemano, sabemos muchachos, de que Daruma, ya tiene el poder, para desafiar, y destronar, al Rey Heyland, y también, a la Reina Heyland, ya que, tanto el Rey, como la Reina, dicen que son inferiores, a la Gran Murasaki, y por lo que sabemos, ahora Daruma, con el poder de Saru, son capaces, de superar, al Gran Murasaki, y aún más, ahora, que Daruma, ya despertó, el 70% del poder de Saru, con el 70% del poder de Saru, obviamente, serían unas bestias imparables, así que muchachos, muy posiblemente, en este capítulo, que se viene, finalmente, veamos, como Daruma, lucha, por salvar, a su amiga, Erika Heyland, y bueno amigos, eso sería todo de momento, ya saben, en estos días, lunes o martes, vamos a traer, otro nuevo video, de teorías e hipótesis, así como les gusta muchachos, ahora sí, sin más tracciones, nos vamos directo, a las teorías, y hipótesis de fans, y ya saben muchachos, si quieren participar, en esta sección, lo único, que tienen que hacer, es dejar su teoría, y su hipótesis, aquí abajo, en la caja de comentarios, de esa manera, todos podrían participar, todos muchachos, ahora sí, sin más tracciones, nos vamos directo, a las teorías, e hipótesis de fans, el nuevo discípulo, de Murasaki, el cual es Shiro, contra su ex discípulo, Nishira, de esta manera, se arma una gran batalla, de esta manera, estamos viendo, como Nishira, trata de matar, rápidamente, a Shiro Yagami, en eso vemos, que Shiro, usa su inteligencia, y su astucia, para someter a Nishira, engañándolo, con una técnica, de esta manera, Nishira, logra ser dañado, por la técnica de Shiro, en eso vemos, como Nishira, se siente un poco amenazado, y también siente, de que no podrá romper, esa técnica tan fácilmente, de esa manera, Nishira se va, en eso vemos, que la técnica de Shiro, solamente duraba, unos pocos minutos, y estaba justo, por terminarse, así que si es que, Nishira se quedaba, un poco más de tiempo, se hubiera liberado, de la técnica, ok muchachos, eso es lo que pasa, con el gran Murasaki, y con el gran Shiro Yagami, ambos están entrenando, y aparentemente, Shiro, está aprendiendo, nuevas técnicas, y más conocimientos, del gran Murasaki, de esta manera, también nos pasa, nuevamente con Haisun, vemos, como el viejo Haisun, logra hacerse, con una nueva llama legendaria, de esta manera, negociando información, a cambio de esa llama legendaria, de esta manera, el reino Meivin, también tenía, más datos, sobre Daruma, y como encontrarlo, en eso vemos, como el reino Meivin, finalmente logra, ubicar a Daruma, y a su base escondida, finalmente vemos, como chocan, con dos barreras, una de ilusión, y otra de protección, tratan de entrar, en eso vemos, como se arma, una gran batalla, ya que Daruma, no puede permitir, que ingresen a ese imperio, en eso vemos, como Daruma, trata, de, vazonar, con estos seres, les dice, que él, no los atacó, a propósito, si no tuvo sus motivos, y sus razones, estos seres, de la galaxia Meivin, hacen caso omiso, y dicen que no, dicen que él, debería tener más respeto, por los poderosos, en eso se arma, una gran batalla, en eso vemos, como Daruma, mata fácilmente, a Jikami, el cual, el cual, había llegado, a la fase 1, de dominador inmortal, fácilmente, Daruma lo vence, ya que este poder, solamente era prestado, por sus compañeros, el cual, no tenía experiencia, como dominador inmortal, de esta manera, Daruma lo vence fácilmente, en eso vemos, como se arma, una gran batalla, contra los tres guerreros, más fuertes, del reino de Leviatán, en eso vemos, como Kaizen, contra Murasaki, Shiba, contra Okami, y finalmente, Sian, contra Daruma, se arma, unas tres batallas, donde, nuestros protagonistas, tienen más ventaja, sobre estos guerreros, y villanos, invasores, en el cual, vemos, como Daruma, está peleando, casi al mismo nivel, de Sian, al final, Sian, logra meter a Daruma, en una presión de agua, pero Daruma, gracias a su llama legendaria, se libera fácilmente, y el capítulo termina, finalmente, con Daruma, desafiando a Sian, diciéndole, que esta vez, va en serio, y va con todo, y con Daruma, diciendo estas palabras, ahora si, ya entiendo, su habilidad, de esta manera, nos demuestran, que Daruma, ya sabe, como darle contra, a este oponente, y, wow amigos, tremendo capitulazo, sin duda alguna, me gustó, me encantó, como siempre, el gran Kenny, luciéndose, con sus grandes capítulos, ahora si, sin más creaciones, nos vamos directo, a la hipótesis, número uno, en la hipótesis, número uno, que tenemos muchachos, finalmente tenemos, la remitida, de Haisun, muy posiblemente, el viejo Haisun, esta vez, que ya tiene, la flama legendaria, que le faltaba, muy posiblemente, ahora tenga la confianza, para pelear con Daruma, y lo desafíe, pero, una vez, que termine la batalla, no, obviamente, Haisun, podría esperar, a que termine la batalla, en las afueras, del reino, de esta manera, cuando termine la batalla, muy posiblemente, Daruma se encuentre, un poco más cansado, por la batalla, o quizás, con algunas heridas, verdad, de esta manera, Haisun aprovecharía, para derrotarlo, ya que, Daruma, ya sería cansado, y con heridas, muy posiblemente, Haisun, pues, pueda aprovechar eso, verdad, es una opinión, muchachos, no digo que no, pero, ya sabemos que Haisun, es muy tramposo, y juega muy sucio, verdad, y hemos visto, en el pasado, cómo Haisun prefiere, sacrificar a sus flacayos, antes de que él pelee, así que, muy posiblemente, Haisun, esté desde las sombras, observando todo, hasta que, finalmente, pues, ya, Daruma esté cansado, y también Murasaki, y también Okami, y estén más cansados, de esta manera, pues, Haisun podría aprovecharlo, para de esta manera, atacarlos, de golpe, y derrotarlos, no lo sé, muchachos, no digo que no, como les dije antes, pero es muy interesante, esta teoría, vamos a traer más fuertes, si expandía el lunes, o a martes, muchachos, no se preocupen, ahora sí, sin más relaciones, nos vamos directo, a las teorías, e hipótesis de fans, ya saben muchachos, si quieren participar, en nuestra sección, lo único, que tienen que hacer, es dejar su teoría, y su hipótesis, aquí abajo, en la caída de comentarios, de esa manera, todos podrán participar, todos muchachos, ahora sí, sin más relaciones, nos vamos directo, a las teorías, e hipótesis de fans, y suerte, y suerte, a las teorías, no se preocupa, No se preocupa.